Llegó el momento de presentarte este unboxing King Light Ear, el gato, unas luces con 1400 lumens Voy a hacerte un unboxing, también voy a sincronizarla con esta aplicación Puedes descargar la aplicación para Google Play o para App Store También la sincroniza con tu red Wi-Fi y vas a poder controlar la luz de manera inalámbrica con tu smartphone Fíjate aquí el panel de configuración con esta aplicación que se llama Control Center Tú vas a poder aumentar y bajar el brillo, cambiar un poco los colores de las luces Pero vamos a ver qué trae la caja ¡Suscríbete al canal! 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 tenemos la fuente de corriente botón de resetear la la roca para nosotros conectarla y aquí abajo encendido y apagado para ensamblarla muy sencillo cogemos esta pieza y la colocamos en la parte de atrás apretas bien en la parte de atrás y luego la otra base o pieza que viene siendo esta que está aquí ésta iría en el otro lateral aquí sí este sería así de esta forma y esto iría en el otro lado chicos ya está instalada miren su tamaño como es y algo que me gusta de antes de mostrarte la capacidad de luz fuerte miren conocer como alumbraría hacia allá y es que tú el cable también lo puedes colocar por esta parte lo puedes colocar aquí para que se llorar un poco que será como un poquito con más más estético que se vea mejor tú puedes colocar el cable aquí de por esta por esta parte y también puede levantarla más de ahí no llega del suelo hasta ese tamaño me hubiese gustado que tuviese que llegar desde el suelo hasta aquí arriba pero no chicos miren y y y y y y y y amen m que y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.